Hubo una importante reunión entre ATU, la Municipalidad de Lima, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para evaluar el asunto de la estación central de la línea 2 del Metro de Lima. Bueno, hay algunos acuerdos que seguramente les vamos a informar, pero ahí se aprovechó también para pedir información al Ministro de Transportes y Comunicaciones sobre el tema del peaje y el incremento en el peaje a 7.50 para salir al norte, al sur y al centro. ¿Qué ha dicho el Ministro? Bueno, que ese es un tema que depende de la Municipalidad de Lima, si acepta o no. Escuche. ...juste tarifario que tiene que ver con la inflación, con el tipo de cambio, y eso lo que ha hecho es que el concesionario le plantea a la Municipalidad un incremento. La Municipalidad lo hará si accede o no a ese incremento y en función de eso se define si aumenta el peaje o no. Pero en principio, como regla general, no en este caso particular, los peajes tienen como propósito contribuir a financiar la operación y mantenimiento de las vías. De ahí se le ocurrió una propuesta y habló de un peaje social. A ver, escuchen. Pero quienes viven, digamos, en la proximidad de un peaje y no han utilizado la vía previamente y tienen que pasarlo porque, digamos, a efectos prácticos no hay forma de acceder a la vía, a la siguiente parte de la vía. Entonces, lo que se hace es, en algunos casos, se identifica a esas personas y se plantea la figura de un peaje social en la medida que se reconocen los vehículos que están pasando y a ellos se les reconoce un subsidio, porque la parte es un subsidio. ¿Un subsidio total o parcial? No, no, habría que identificar si es un subsidio total o parcial. No sé de dónde viene esa idea, pero la argumentación importante es que a ese convenio, a esa concesión no le puedes cambiar ni añadir una letra, una letra, si es que las partes no se ponen de acuerdo. Y las partes son municipio y concesionario. La concesionaria, por supuesto, no quiere mover ni una coma. 150 millones de dólares por año es una burrada de plata. Es el negocio más rentable y más podrido y corrupto en el Perú. Y todos lo sabemos, pero no podemos hacer nada, porque además nos falta un detalle. El más importante, que nuestro poder judicial realmente determine responsabilidades por los hechos de corrupción ocurridos ahí, porque no se puede argumentar lo que estamos todos argumentando. En el plano de lo social, por supuesto, ha habido corrupción clarísima, pero para establecer penalidad y establecer eso como causal de varias cosas, tiene el poder judicial mínimamente que decir, sí, ha habido corrupción y la corrupta es la fulana y tal, el corrupto es el fulano y tal, y el otro. Ah, a partir de ahí. ¿Por qué demora tanto? Uy, eso no tiene respuesta. En eternidad, este proceso.